Rápido, 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 rápido Rápido, 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 regrésenla, regrésenla, ya no tiene agua, regrésenla, 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 dale Jodrío, dale, rápido, 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 ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Levanta las manos a mí! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos para que lo recibes! ¡Pásenlo! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Álcha las manos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Antares! 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 ¡Rápido, rápido, Antares! ¡Más rápido! ¡Valoren mis gritos! ¡Rápido, rápido, Brandon, rápido! ¡Manos arriba, Gabriel! ¡Pásenla, regresenla, 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 regresenla! ¡Rápido, Brandon! ¡Samuel! ¡Manos arriba, Gia! ¡Manos arriba, vamos arriba! ¡Manos arriba, Gia! 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 ¡Mano 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 arriba, Gia ¡Rápido! 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 ¡No lo detengan!